¡Begito! No es porque ya tienes Twitch No, espérate No, 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 no es por Twitch Es porque este video no lo vamos a hacer Propiamente juntos Por eso lo decía Pero ya ves Tu subconsciente El canal se llama Leyenda Z Y tú y yo somos Leyenda Z Y yo soy Leyenda Z Y tú eres Leyenda Z Y todos somos Leyenda Z Exactamente Chicos, hashtag En los comentarios hashtag Yo soy Leyenda Z Pues correcto Y suscríbete 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 Pues ahora sí que el video de hoy muchachos Va a ser un showcase Del Extreme Sea Weekend De Super Saiyan Trunks del futuro Hace tres años Intenté sacarlo ¿No? Y ya no lo saqué Y luego Después de cuando volví en otro banner Lo intenté sacar Y no lo saqué Y luego Volvió a salir Y no lo saqué Entonces No lo tengo Pero puedes hacer ahorita Si quieres un summon Para ver si te sale Ah, pues no, claro O sea, puedo comprarlo con monedas También No lo voy a hacer O sea Está barato Está en 150 monedas ¿No? Ese güey Es mi LR Es mi Broly Entonces Lo voy a sacar A Broly lo voy a comprar A varios los voy a comprar Ese güey Hasta que me salga Güey A la final Está bien Bueno, mira Yo voy empezando el stage Así es Vamos a ver cómo va Ay Seis días para el aniversario Yo sé, chicos En este momento No quedan 6 días Para el aniversario Pero recuerden Que grabamos Este Todo de madrazo Así es Pero A ver Vamos a ver En lo que Frankie Le da este rollo Que trae esta carta De nuevo ¿No? ¿Cuál es Extreme C? Es líder De super De 3 de aquí Y 100% Entonces Eso siempre es un parote La verdad Por ejemplo Esta categoría Es buena Para Clash Siempre sirve Y Está chido O sea Creo que es una buena 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 Adición Al juego ¿No? Tener más categorías Así de 100 110 120 La verdad Es que sí Ya de pronto Necesitas un poquito Más de porcentaje Para ciertas Para ciertos líderes Y Ahorita con tantas Categorías Que siguen Siguen Metiendo Con tantas Las categorías Que de pronto Ya no tienes El líder Entonces Necesitas como Pensar Cómo Contrarrestar La falta De ese líder ¿No? Así es Pero Pues La verdad Es una buena Adición al juego Ahora Su super ataque Causa Daño Inmenso Al enemigo Baja La defensa Y aparte Le sube El ataque A todos Los aliados Por 30% Ese mismo Turno Entonces Este Trunks Parece Hasta el momento Que lo quieres En la primera Rota Bueno La primera slot O la primera El primer Turno Para que Le sube el ataque A todos los demás Y además Le baja defensa Y peguen más fuerte Los demás ¿No? Sí señor Así es Sí, sí Yo Mira No te puedo decir Nada de todo Lo que está pasando Porque el pendejo Decidió Entrar hasta el turno 3 Entonces Apenas Apenas Va a entrar Al campo ¿No? Ya maté a dos amas Pero apenas Va a entrar al campo Y justo va En contra En contra De tipo Bien ahí Muy bien Bien ahí Ahora Vamos a ver Qué tanto aguanta Qué tanto aguanta Y vamos a ver El pasivo Cambia Esferas de Strength A esferas de Intelecto Eso siempre ha sido Pero ahora Le agregaron Ataque Y 20% Perdón Ataque y defensa 20% Por cada Key Obtenido De cualquier tipo ¿Ok? Cambia Ay cabrón No tiene No tiene defensa ¿Eh? Sí No Es que le tienes que dar Muchas orbes Es el punto Ay pero Güey 4 millones 323 27 mil Güey Contra alguien De tipo Contigo O sea De tipo Desfavorable Güey Guau Qué Pero Güey Sí 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 No 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 O sea Vale más Que recibido Un ataque De 100 Y cacho Güey Se aventó Uno De 400 No seas Mamora Tacañón Pero justo es darle un chingo de orbes Y lo padre también es Que cambia aleatoriamente del campo Cualquier tipo de orbe Excepto intelecto y strength A Rainbow Cuando hay un enemigo de Realm of Gods Eso está muy chido Justo ahorita De hecho Lo vimos Porque estamos contra Samas Ajá Entonces Se Cambió Algunas a Intel Y otras a Rainbow Así es Y Adicionalmente Eh Si tienes Más De Si agarraste Siete o más esferas Es efectivo Contra todos los tipos Ay cabrón Entonces Este cuate Básicamente es Eh Lo que se le denomina Un glass cannon Que básicamente Es pega súper fuerte Igual y no tiene tanta defensa Pero lo chido Oye De varias Es que justo Por cada esfera Consigue 20% de defensa Entonces Está chido Oye Este Creo que el equipo Que me llevé Está demasiado mamado Ajá Ajá Porque Este Pues ya O sea Ya mate a Samas Vaya O sea acabé Por 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 ronda Maté Cada uno de los stages Entonces Ya Ya pasó Trunks No volví a ver a Trunks Pongo a volver a meter Para Para ver si Si las alineaciones Ayudan un poquito más Porque no lo vimos Con uno de sus mejores Aliados Bueno De sus besties Que es Vegeta Técnico el nuevo El Super Saiyan 2 Ajá Pues me voy a volver a meter Porque Neta Que pedo con este showcase Yo también Creo que tienes Ventaja De O sea Si tengo ventaja Pero no mames O sea Este wey Actó una vez Digo Aventó Cuatro millones Cacho Pero aún así Wey O sea No mames Si 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 No Está cabrón Va a entrar en la segunda Y ya va a entrar con Vegeta Está bien Está bien Creo que va a estar mejor Este Entonces La neta O sea Esta madre Ayúdenme a hacer un showcase Mamones Este Este wey Si está roto Básicamente Es un Gohan LR Que cambia orbes Y que es Super efectivo Contra todos Y aquí es donde Yo les pregunto ¿Dónde está El Extreme Si de Gohan LR Wey ¿De dónde quedó? Si lo encuentran Déjenlo en los comentarios Ay No No Pero Buena carta La verdad Muy buena Sí La verdad Va muy bien Yo estoy sorprendido De que Wey El equipo Es que es lo que te decía Wey De pronto Es un equipo Que armé O sea Sin pedo Lo pude haber armado El año pasado Ajá Ajá Y digo Ahorita Obviamente Un par de ellos Ya tienen Extremes y Awakened Pero Wey ¿Pasas así Los eventos ya? Sí 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 No Y Francamente O sea Es Sí O sea Son equipos Que ya llevan rato Y uno esperaría Tener ya Estas cartas Para Sí ¿Sabes? Para poder hacer Un showcase De estilo Pero Este Pues no es mi caso Pero La neta Sí Creo que Le está Metiendo Chido A estos Extreme Awakens Creo Y como les dije A mí algo Que no me Me encanta Es que Ya están Haciendo Super Overpower A todo Absolut Gracias Este Y creo que No hay como Contenido Que matche La dificultad O matche Cuanto Cuanto daño Está sacando ¿Sabes? Entonces O sea Está chido Porque Es intelecto Y el intelecto Necesita amor Y ayuda Desde hace rato Muy de acuerdo Pero 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 Sí Yo creo que Se están excediendo Con tanto Overpower Es que Justo lo que Lo que Lo que Comentábamos El otro día Ya Ya no es Un Ya no es Estrategia Ya es Vamos a hacer Que peguen Todos bien Marrano Que por cierto Que por cierto Ya pasé El Wicked Bloodline Ya lo pasaste Ya lo pasé Oye Qué bueno Y qué tal Ya lo pasé Quién fue al final Mira Agarré un Cooler Strength Amigo Con un Camino Y no mames El mejor Cooler Que he agarrado Porque se aventaba Triple ataque De super ataque Entonces Y aparte Todos eran críticos Siempre Porque vas Contra Goku Entonces Contra Migate El último Le quité Tres barras En una Scentada O las Eh Salvo eso Me llevé Metacooler Agilidad Por la Lead skill Me llevé A Metacooler Corps LLR Y ahí Los dejaba En rotación Porque se Regeneran Vida Todo el tiempo Y aparte Cooler LR También De super ataque Regenera vida Eh Cooler físico Cooler De Strength El Freezer Full Power Y Y Y el Freezer Agilidad De Xtreme Que ya lo verán Después del show Que es de Ese vato Pero Si me tanqueo Varias veces Por doble dígito Sin bronca Que chido Si 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 Entonces la neta Muy fluido Tuve suerte También O sea Me pude Fregar super rápido Al Al De Strength Que era la bronca Y Mi gata Me la pelo O sea Ya Ultra Instinto Master Ya Me la pelo Entonces Ya acabé Todos los eventos Por fin Ya tienes Todas tus piedras Ya tengo Todas mis piedras Y Pues Vamos a ver A ver Cuando Frank Decide Acabarlas También Podría hacer Una ministeria De 5 años Así de Wey No mames Ya acabé Si 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 Lo puedo hacer En stream Estaría Estaría Filo Si 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 Que por cierto Este video Está saliendo El viernes Hoy chicos Hoy En unas horas Voy a hacer Stream Del Torneo Ok Del torneo Del torneo ¿No? Del torneo que hay Claro El torneo El torneo Pues este Duele la muerte con cuchillos Si Duele la muerte con cuchillos Exacto Eh Chicos Espérate Debo decirles Que Está bien roto Este pinche Trunks Y el equipo Con Vegetta's Family Y estos güeyes Estaba rotísimo Me puedo imaginar Pues mira Por un lado Vimos un 4 millones y cacho Por el otro lado Vimos un 3 millones y cacho Y ataques normales Aguantando sin pedos Y ataques fuertes Aguantando medianamente Ok Bueno pues ¿Qué opinas tú? Sí Está bien roto Está bien roto Sí Está bien roto Sí Está bien roto Si les gustó Si les gustó el show Que es muchachos Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan Recuerden que vamos a dar Un giveaway Frank Más suscriptores Para Frank allá Para su canal De él Y no nuestro Porque no es comunista Sigan todo Caneando muchachos Y como siempre ¡Ahorren piedras! Porque es su canal No muy bien Bye